a ver mientras que no me hayan tocado nada en la casa normal vale venimos por acá perfecto cumpliste con tu misión tienes tu regalo bueno pues 33 para completar y saber dónde está tu lobo tus lobos dio a mi cuerpo a mi perrito bonito bien has pasado todas las pruebas tienes tu regalo por el cordero cocinado y por las patatas la ventana entra a la casa casa y uy 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 puede que se ha escondido en su casa bueno entonces me ahorraría todo el trabajo de preguntar a quien fue Dice, en la esquina pica hacia abajo Cuatro de ancho y dos de largo Cuatro por dos, ocho Vale, acá parece que alguien hubiera picado ¡Oh! Acá están, acá están, acá están, acá están, acá están Venir, 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 seguirme Seguirme Seguirme, seguirme Vamos, venga, venga Uno, dos ¡Ah! Listo, recuperamos a los lobitos, vale ¿Puedes dar tu palabra de confianza? De que no fuiste vos Te la puedo dar y te puedo dar con una prueba de que no fuiste Vale, así que estas son las fotos, ¿no? Exacto, esas son mis pruebas de que fue Blasio el que hizo todo esto Vale, mira, yo agradecí al que le hice el daño a mí, así que Ahorita se me acaba de ocurrir lo siguiente Hacer Tipo Un hueco Tipo, o sea Picar hacia, o sea, hacerle un circuito, ¿sabes? Tipo que Se vaya por China, por Japón y por Júpiter, ¿sabes? Porque me mandó El tipo me mandó hasta la cueva del Wither De la cueva del Wither al Nether Y del Nether a mi casa O sea que prácticamente hice todo eso por la pura Pero, como nosotros Bueno, como yo soy buena gente Yo sí le voy a hacer un recorrido lindo Y al final de ese recorrido va a estar la cosita Y mira, el punto es el siguiente, ¿vale? Vale, al fin se paró la lluvia Yo tenía pensado de mandarlo yo que sé ¿Para dónde lo podemos mandar? Podemos empezar mandándolo a conocer Porque ya que, bueno, él casi no conecta Como que no se conoce muy bien lo que hay acá Aparte de en las tres casas que acá hay, ¿no? No se conoce muy bien el mapa que digamos Así que vamos a hacerle un favor Y vamos a ayudarlo a que conozca un poco lo que es Copcraft Vale, primero que nada Acá tengo, vale, tengo diez carteles Voy a hacerme más Lo mandamos a una condenada Sí, ese es el punto Mandarlo a una coordenada Mira, primero vamos a mandarlo al pueblo De donde está la arena El desierto, sí Vale, y con esto Vale Vale, y solo puedo tener Dieciséis Vale, no importa Sube eso ¿Qué onda, capo? Entonces Primero vamos al pueblo del desierto, ¿vale? Gente, voy a hacer un corte Bien Y cuando estamos en el pueblo del desierto Pues ahí continuamos Corte Y bueno, gente Ya nos encontramos en el pueblo Bien 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 Bien, a ver, ¿dónde puedes estar? Vamos a poner acá Bienvenido Bienvenido Al pueblo Escondido Alto, Naruto Alto, Naruto Al pueblo escondido Entre la arena ¿Sabes? Y acá al costado Colocaré Ve Al Al herrero, ¿no? ¿Vale? Ve al herrero para tu siguiente misión Y el Vale Y el tipo Empezará a buscar por acá al herrero El cual se encuentra acá Acá Reside El Herrero ¿Vale? No sé, pero eso me iba a llevar el copio de la cabeza ¿Qué había? Nada Ah, vale El cofre Vale Acá reside el herrero Vale, no Deja el cofre Deja el cofre Porque igual vamos a tener que dejarle algo acá de campeonación al tipo Vale Ahora Lo que vamos a hacer es Y bueno, gente Ya volvimos acá Bien Ya tengo Los tres libros y pluma A ver Vamos a venir por acá A ver Lo más probable es que Esto lo divide en dos capítulos Uno va a ser en Uy Le podemos poner un cerdo Un cerdo falso Sí Vale, vale ¿Tienes cuerda? No Vale Vale Véate Sí Tengo oído Pero no tengo cuerda Ya Bueno, a ver Vamos a asegurarnos de que este cerdo no se vaya a ningún lado Exacto Ahí está Y luego Y luego vendremos Y lo utilizaremos como un cerdo falso Vamos al herrero para dejarle la misión a Blase ¿Vale? Vale Ese cerdo ¿Dónde lo podemos poner? Dobla a la derecha Dobla a la derecha Y acá pondré Chan No Chan, chan, chan Y Chan Allá Y el tipo llegará Doblará Y verá Y verá el cofre Y acá le pondré Algo parecido A lo que el tipo me hizo Que era esto Y acá estará la chuleta Y un libro ¿Vale? El primer libro A ver ¿Qué puedo poner en el libro? Vale Mientras Lucas va a casa Por las cuerdas Bien Vamos a escribir esto Hemos visto Que no Conoces Muy Bien El mundo Copcraftiano Por lo que En tu búsqueda Por lo que yo te quiero Hijo de tu madre Me va a saltar el copy Te ayudaremos A conocerlo Un poco Muy bien Para Tu siguiente Misión Ve a Las siguientes Coordinadas Vale ¿Cuáles serán? Menos 45 X Menos 43 Ya Y llega Y llega 95 Z8 Y 95 Z8 Z8 Vale Hecho Título del libro Que se llame Búsqueda De Darkie ¿De acá? Vale Ahí está Está firmado Ahora Vamos a hacer un corte Gente Hasta que Llevemos al cerro Porque no quiero que esto se haga demasiado largo Cuando estemos allá Pues Ahí nos vemos Vale Corte Ya Y bueno gente Ya tenemos aquí a Lucas Incluso se volvió a hacer de noche por segunda vez A ver ¿Quién dice segunda vez? Dice A ver Pérate Otra vez La vez No a ver En teoría Esta sería la segunda vez Claro Y bueno gente Ya volvió Lucas Se volvió a hacer de noche por segunda vez Bien Así que Ya trajo las vallas Vale ¿Dónde colocamos el cerro? Vale El punto es que esté cerca ¿Sabes? Porque Acá está esto Vale Vamos a hacer Lo siguiente ¿Vale? Vamos a aplanar esto Vale Acá Acá dejo al cerdo Vale Cerdito Ven Vale Acá lo voy a dejar Vale Anda poniendo las vallas Tipo por acá Sí Pero más acá Pues Bobo Acá Vale Ahí Vale Y rodealo Más que puedas El cerro Ven cerdo Bobo Vale Vale Ya Y ahí Cierra 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 Vale Vale Entonces Salimos Por acá Y ya está Y aquí le voy a poner Este cerdo No es Darky Jeje Saludos Jeje Saludos Ay Pobrecito El láser Pero bueno Si la busco Listo Jeje Saludos Vale Y aquí Vamos a dejarle La Se pone justo Donde voy a trastear Vamos a dejarle la Bueno A ver Una Dos A ver Tres barcas Por si acaso No se puede quejar Vale No son acumulables Una para acá Y otra Para acá De esta manera Vale Ahí Las tres barcas Y que más Podría necesitar Para que llegue Al bioma Este Que más adelante Mostraremos Para más A ver Esto Ay Cuerda Vale La cuerda Que yo tengo Para que Se traiga El cerdito Vale La cuerda Si Vale Entonces Ahora toca Ir al último Bioma Y ya Terminar El video Ahí Así que Vamos Para allá Bueno Gente Nos Encontramos Nos encontramos En el tercer Bioma Bien Que le tenemos Preparado Al Blases Bien La verdad Es que Este bioma Lo encontré Yo mientras He editado El video Y nos costó Un montón Venir hasta acá O sea Ahorita Literal He tenido Que cortar El El Video Por aproximadamente Sus Cuántas horas No Hora y 45 Más o menos Porque ha costado Lo que no está escrito Venir acá Que hemos tenido Que venir Por un Mar Así que Acá Bien Allá abajo Se encuentra Ya Acabaste La Vale A ver Vale Por acá Por acá En teoría Debería salir Debería salir También Eso Vale Voy a ir dejándole Mira Es más Le voy a dejar Antorcha ¿Sabes? Para que no Para que no No sienta tan mal El tipo Cuando yo me vengo Tú sabes que yo me vengo Bien Y bueno Hemos hecho esto Bien Acá Ya se encuentra Darky Bien Ya le hemos traído No sabes lo que ha costado Traer ese cerdo Bendito cerdo Y más No Más de hora y media O sea Bueno y le pega Habremos demorado Nosotros Hora y media Más A ver Literalmente Nos hemos demorado Varias horas En venir acá No es que ¿Sabes? Entre que Primero veníamos Para ver si estaba El bioma Entre que El tipo Se iba Para traer Al cerdo Y entre Varias cosas Pues hemos demorado Bastante Así que Ponle la 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 valla Esta Más de tres horas Ya Tranquilo Y acá Pondremos Felicidades Felicidades Encontraste Tu cerdo Felicidades Encontraste A Darky Darky La Hermandad No La hermandad No Encontraste A Darky ¿Sabes? Y acá Bueno Esto estará Tapado A ver Espérate Vamos a tapar Esto ¿Sabes? Y Cuando nos vayamos Por acá Pondremos Voy a poner Acá Tipo Espérate Puedes Subir Por Acá Y acá Le pondré Esto Así Y una flecha ¿Sabes? Ahora te tocará Volver a tu casa Con él Muajajaja Ate La Hermanda Vale Y bueno Gente A ver Ahora nos toca A ver Vamos a despedir El episodio Acá Obviamente No No voy a grabar Hasta Hasta llegar a casa Así que Vamos a subir Y despedir El episodio Ahí Bien Darky Ya se encuentra Acá Cubre Esto De una vez Porque Ya me veo Que el tipo Se escapa Y todo Tiene la valla ¿No? Bueno Ponerla igual Ahí queda Que es prueba De que es Darky Vale Vale Subimos Subimos Vale Y por acá Voy a ir iluminando Con antorcha Me cago en vos Que eso tiene Copy La música Creo que sí Y bueno El tipo Le vale Que tenga Copio Pero mi canal Es un canal Cristiano No me tiro Ahorita Escondiendo A un cerdo De la manera Que le hemos Hecho No es que Samos muy Cristianos Pero bueno Vale Y acá Voy a cubrir Esto En forma De troleada Vamos a quitar Esta vaca Boba Y vamos a poner Acá Espérate Acá Debajo Yace Darky Un cerdo Eh Bonito El tipo Picará Y se irá De cara Con Con Y bueno Ya verá La manera En que En que Llega Bajo A ver Lo normal Sería poner Un cubo de agua Acá Bajar Y bueno La movida Así que Nada Gente Yo me despido Hasta acá Bien Espero que les haya gustado El video Gracias a Lucas Por haberme ayudado Bien Vamos a A ver Con las pruebas Que me ha mostrado Y bueno Con ya varias coincidencias Estoy 99.99% Por no decir 100% Seguro de que no fue Él Bien Así que Nada gente Como siempre Espero que les haya gustado El video Y bueno Blase Ya sabes que Cuando quieras Volverte A meterte Conmigo O con mis Perros O cualquier Cosa preciada Mía Te la voy a devolver Pero Eso Multiplicado 20 veces Así que nada gente Sin nada más que decir Yo me despido Canal de Lucas En la descripción Del video Blase Es lo que tiene Que te metas con Anthony Games Así que nada gente Yo ya sin nada más que decir Me despido Un gran abrazo Para todos Nos vemos Nos vemos En el siguiente Episodio Yo soy Anthony Games Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós